Música Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo Con la participación especial de Adriana Gaspar Auspicia, proyecto cultural, generación abierta www.generacionabierta.com.ar Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1 Hola, buenas tardes, nuevamente acá en FM 91.1 Amadeus Con la tarde está en plenitud Con la operación técnica de Ricardo Piñero Damos comienzo a la emisión número 30 ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muy bien, festejando los 30 entonces Llegamos a los 30 primeros programas Así es Muy bien, con muchas ganas de comenzar a hacer radio Diciendo a nuestros oyentes que nos pueden escuchar Llamar al 11-4300-01-14 Que bueno, nos pueden escuchar por Armadeus 91.1 Pero a través también de su página Face Claro, porque ahí están los programas anteriores también Y desde Generación Abierta Ingresando a www.generacionabierta.com.ar Ahí se van a encontrar con los programas Con otras actividades culturales ¿No es cierto? La revista Generación Abierta Notas de los diferentes números Un material variado de cultura y arte Sí, como también en el canal Generación Abierta por YouTube Se pueden suscribir de forma gratuita Y van a poder escuchar todos los programas Y todas las actividades de los cafés literarios De los últimos años A eso iba Tenemos los últimos años del café literario Antonio Liberti Desde el 2015 en adelante Con grandes voces que van a sorprenderse Vamos Seguimos con Italia Exacto, seguimos con la bella Italia Certeza Tú eres la hierba y la tierra La sensación cuando uno camina Con los pies descalzos por el campo arado Por ti anudo mi delante rojo Y ahora me inclino hacia esta fuente muda Inmersa en el vientre de la montaña Sé que de repente, al mediodía Cuando se multipliquen los gritos de los jilgueros Surgirá tu rostro en el espejo sereno Junto al mío Acostarme Ahora la suave aniquilación de nadar boca arriba Con el sol en la cara Y la mente penetrada de rojo A través de los párparos cerrados Esta noche Sobre la cama En la misma postura La ilusión cándida De beber Con las pupilas dilatadas El alma blanca de la noche Escrito por Antonia Possi Santa Margarita Génova, Italia Un 19 de junio de 1929 ¿Qué decir de esta poeta? Que nació en Milán en 1912 Que murió muy joven en 1938 Es una de las voces imprescindibles De la poesía italiana De familia muy acomodada Realizó estudios superiores Su educación incluyó el estudio De las lenguas modernas y clásicas Música, pintura, escultura, equitación Y se doctoró con una tesis Sobre Gustav Flambert Posteriormente se dedicó a viajar Además de poeta Y fotógrafa Fue una alpinista experimentada Su biografía y su poesía Quedaron marcadas Por sus trágicas relaciones amorosas Su deseo frustrado de ser madre Y la incomprensión de sus padres Hacia sus decisiones vitales Se suicidó a los 26 años Sin haber publicado sus poemas en vida Fue Eugenio Montale El escritor El gran Eugenio Montale Quien puso en valor su obra A partir de los años 40 Sus poemas escritos y conservados En tres cuadernos Fueron publicados de manera póstuma En 1939 Por la editorial Mondadori Con el título Parole Por decisión de su padre Su obra poética trasluce Una intensidad y necesidad de experiencia Que se nutre del paisaje Sus ríos Las laderas salpicadas de azaleas Las cumbres heladas Los líquenes de las rocas La desnudez de una rama seca El temblor de una flor de azafrán O el escándalo discreto De una golondrina Son según una visión muy personal De lo divino Cifras del infinito Como escribe en su propio diario Una herida a través de la cual Mi personalidad querría fluir Para darse Una voz imprescindible Que lamentablemente Ha sido a menudo condenada A habitar Las márgenes del mapa De la poesía italiana Del siglo XX La brevedad de su vida No fue impedimento Para forjar una obra Que recuperada Años después Sigue llegando Hoy A nuevos lectores Para impregnarles La visión con su lenguaje Ofreciéndoles Su particular mirada A la intemperie Habría sido Proclamación Habría sido De lo que nunca fuimos De lo que fuimos una vez Y ya no somos La poesía que amamos Nunca ajena al corazón La habrías cantado tú Con tu voz de muchacho Única espiga Eras de dos tierras mezcladas Tallo de nuestra inocencia Bajo el sol Pero abajo quedaste Con los muertos Con los no nacidos Con las aguas subterráneas Alba apagada La luz de las últimas estrellas No ocupa ahora tierra Sino solo corazón Tu invisible féretro Alma Ya estás En la calle Del morir La vida A los umbrales Del otoño En un ocaso mudo Descubres La onda Del tiempo Y tu rendición Secreta Como de rama En rama Ligero Un descender De pájaro Al que no le sostienen Ya las alas Plegaria La poesía Oh Tu don Como rige Mi alma Poesía Tú que sí Fallo Y me pierdo Lo sabes Te me niegas Y callas A ti Sola Poesía Te confieso Que eres mi voz Más honda Caminé Sobre el prado De oro Que fue mi corazón Oyé la hierba Destruida Ya la tierra Poesía Aquella tierra Donde tú me dijiste El más piadoso De tus cantos Donde por vez primera Una mañana Vi a latear En el azul La alondra Y con los ojos Intenté ascender Poesía Poesía Tú que alientas Mi hondo Remordimiento Ayúdame a encontrar Mi alta patria Abandonada Poesía Poesía Que te da Solamente A quien con llanto En los ojos Se busca Hazme otra vez Digna de ti Oh poesía Que aún me miras Esta traducción Es de Mariano Roldán Decir entonces De esta gran poeta Antonia Possi Que nació En 1912 Falleció Tan solo Con 26 años En 1938 Cuanta solidez Advierten Esta poeta Pensemos Muy joven Falleció Tampoco había publicado Su primer libro Y Debemos todo esto A otro poeta A un gran poeta Como Eugenio Montale Claro Pero digo A otro poeta Porque seguramente Si no No sabríamos Que Antonia Possi Era una Poeta En ciernes No es cierto Como para desarrollar Una gran obra poética Si escribió Tres cuadernos Impresionantes Y bueno Estas son algunas De las selecciones De sus poemas Pero una poesía Muy sugerente No es cierto Muy expresiva Muy expresiva Con hermosas imágenes Y como de avanzada Por el tiempo Si claro Bueno Y para terminar Voy a leer Otro poema Que se llama Belleza Publicado Escrito El 4 de diciembre De 1934 Yo te doy a mí mismo Mis noches sin dormir Los largos sorbos De cielo y estrellas Borracho en las montañas La brisa de los mares Viajó Hacia amaneceres remotos Yo te doy a mí mismo El sol virgen De mis mañanas En fabulosos bancos Entre las columnas Supervivientes Y olivos Y orejas Yo te doy a mí mismo Los méritos En el borde De las cataratas Las puestas de sol A los pies De las estatuas En las colinas Entre troncos De cipreses Animados Tenidos Y bienvenido Mi maravilla De criatura Mi temblor De tallo Yo vivo En el círculo De horizontes Inclinado Hacia el viento Claro De belleza Y me dejas Mirar Estos ojos Que Dios Te ha dado Tan denso Con cielo Profundo Como siglos De luz Sumergido Más allá De los picos Muy bien Vamos a ir Al primer tema musical Hoy nos va a acompañar El cantautor Paolo Conte A quien tuve El gusto de conocer Por nuestra amiga Lady Zika Y su marido Maximiliano Que me obsequiaron Un hermoso CD Tiene tres CD El álbum musical Charlando con ellos Surgía esto Que había muchos músicos Y cantautores Que de pronto Uno no conocía Porque no habían llegado Al país Exactamente La posibilidad De internet Las redes Nos dan Esta otra Alternativa ¿No? Si bien Yo los conozco A Paolo Conte A través de ellos Han surgido otros nombres Que hemos difundido Acá en En nuestro programa Radial A raíz De internet Paolo Conte Conte Nació En 1937 Una familia Acomodada El padre Shishin Abogado Con pasión Por la música Tocaba el piano Hacía música De jazz Su madre Tina Viene de una familia De terratenientes Empieza a tomar lecciones De piano Cuando era niño Con su hermano Giorgio Cuatro años Más joven Licenciado en derecho Trabajó Como Abogado Pero Se fue acercando Al mundo Del jazz Como aficionado En algunos grupos De Asti Es con uno De estos grupos Paul Cuarteto Conte En la cual El hermano Tocaba la batería Que nace Que hace su debut Discográfico Esto Es en el año 1962 Grabando Lo que se llamaba Simple En el sello RCA Italiana No fue con mucho éxito Pero De a poco Empieza a escribir Sus primeras canciones También en colaboración Con su hermano Giorgio A mediados A mediados De los años 60 Se da a conocer Como autor Con canciones Como La muchacha Más bella Del mundo Y Azurro Ambas cantadas Por un cantante Que era muy conocido En la época Estamos hablando De Adriano Celentano Exacto En 1974 Debuta como cantante Además de autor Con un disco Titulado Con su nombre Paolo Conte Una de las canciones Le vale Reconocimiento Del público Encontrando Especialmente Éxito En Francia Vamos a pedirle A Ricardo De escuchar El primer tema Por Paolo Conte Que se llama Como me amas Adelante Como me Puoi Cosa mi dai Dove mi porti tu Mi piacerai Mi capirai Sai come prendermi Dammi un sandwich E un po' D'indecenza E una musica Turca anche lei Metti forte Che riempia La stanza Di incantesimi E di spari E petardi E petardi Ehi Come mi vuoi Che si senta Anche il pullman Perduto Una volta Lontano da qui E l'odore E l'odore Di spezie Che hai Il buio Con noi due Dentro al buio Abbracciati Ehi Ehi Come mi vuoi Ehi 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 ¡Gracias! 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 Hermoso tema de Pablo Conte Y ahora vamos a ir al segmento de artes visuales Con Adriana Gaspar, licenciada en arte Artista visual, crítica de arte Toda una trayectoria que acompaña con estas presentaciones de artistas Algunos más populares, otros no tanto Pero justamente de ahí viene la importancia Recordar a los ya conocidos y que nuestros oyentes puedan conocer Aquellos que de pronto, como pasa también con la música Como decíamos recién, no pueden ser tan conocidos en nuestro país Adelante, por favor, Ricardo Buenas tardes a todos los oyentes de la tarde está en plenitud Hoy les voy a hablar de Benedetta Capa Quien nació en 1897, Roma, Italia Y muere en 1977 Su madre, una mujer muy culta Su padre, un funcionario del Ministerio de Ferrocarriles Quien más tarde, es oficial del ejército italiano Después de la Primer Guerra Mundial Su padre muere Lo que provoca un momento trágico No solo para ella, sino para su familia Quien además estaba compuesta por un hermano periodista Y otro historiador Todos provenientes de una familia muy culta Y muy ligada a los pensadores futuristas Esto posibilitó a Benedetta, ya desde muy pequeña Acercarse a lo que ella amaba Que era la pintura y la literatura Incluso le facilitó también, desde su niñez Acceder a las clases de piano que tanto le gustaban Durante la Primer Guerra Mundial Ella brindó apoyo, desde un programa A un trabajo que realizó con niños En estados de vulnerabilidad Trabajó mucho tiempo En un programa que Facilitó Las instituciones educativas de Italia Con niños realmente Muy necesitados Y siguió más tarde La tarea de educadora Con la cual se gradúa Un tiempo después Pero Así todo Ella nunca dejó la pintura Y ya retoma Su labor artística De manera absoluta Ella estudia Con ya como bala Y esto le permitió Vincularse Tanto con artistas Como poetas del futurismo Pero también con artistas De otras estéticas de la época Incluso En la casa de su maestro Conoció a Filippo Tommaso Tommaso Marinetti Con quien más tarde se casó Y tuvo tres hijos Es importante esto que comento Porque Ella estuvo Toda su vida Ligada al futurismo Por lo menos La parte central De su obra Y Tanto ya como bala Como Marinetti Fueron Quienes escribieron El primer manifiesto Y de lo que hablamos Hace muy poquito ¿No? Del movimiento futurista Si bien Benedetta Fue una mujer Con mucho despliegue En su actividad También Padeció las etiquetas Que le ponían Por el solo hecho De ser mujer Algo que ella No quería padecer Por eso siempre decía Soy demasiado libre Y rebelde No quiero que me restrinjan Solo quiero ser yo En su obra Se refleja La esencia Del futurismo Una estética Que develaba Lo que era La sociedad De la época Con el tema De la industrialización La velocidad El tiempo La acción Todo esto Aparece En su imagen estética En sus lienzos Dentro De lo que podemos Definir Como una imagen Más abstracta En 1924 La artista Ya tenía Una composición Que le marcaba Su sello personal Hablamos de una Composición pictórica Por supuesto Formas curvilíneas Pintadas con tonos Con diferentes grados De saturación También con diferentes Tonos De esos colores La que Ubicaba En sus lienzos De manera Muy prolija Con una pintura Abstracta Muy definida También En esos lienzos Se podían Visibilizar Objetos En movimiento Más allá De las series De sus pinturas Abstractas Las que Un poco Fueron El espíritu Del manifiesto ¿No? O sea Que ella Trabajó Con una imagen Que nos brindaba Desde una serie Que tenía que ver Con la abstracción Hasta una serie Donde se observaban Estos objetos En movimiento Que estaban totalmente Acorde a los tiempos Modernos Que ya se avizoraban Como artista Como artista Se fue Vinculando Cada vez más En el marco De los futuristas Espacio Al que también Se integraron Varias mujeres Esto hizo Que ese tono Misógino De los textos Futuristas Se fueran Opacando Cabe destacar Que hubo una gran necesidad De autoconstrucción Del feminismo Lo que hizo Por ejemplo Que algunas artistas Mujeres Abordaran temáticas Como la maternidad El aborto La sexualidad Los derechos Y la autonomía Propia De las mujeres Fue quizás Uno de los movimientos Donde las mujeres Tuvieron Bastante fuerza Donde Se incorporaron Bastantes mujeres Aunque Siempre Los varones De esta estética De este movimiento Intentaban Que no sean Tan visibilizadas Por lo menos En forma profesional Esa fue una lucha Que han tenido Las mujeres Ya desde Muchos siglos anteriores Hasta incluso Avanzado El siglo XX Y hasta hace Muy poco tiempo También podemos ver Algunas excepciones Donde la mujer En el ámbito artístico Todo le cuesta Mucho más Que al varón Ni que hablar Si hacemos Una estadística Con los premios Institucionales Que se han otorgado Aunque ahora Ya Digamos que Podemos hablar De una paridad Un poco más Paralela Por así decirlo Aunque todavía Ese paralelismo Y de esa paridad Que tantos luchamos Todavía no se concreta Del todo Pero volviendo a ella Una de las pinturas Del artista Que se destacó Fue una que pertenecía A una serie de murales Una serie de murales Designada A las salas de conferencias Del pasaje Del palacio Dele poste De Palermo Una serie Que mostraba La velocidad La industrialización Y el mundo moderno O sea que Benedetta Nunca se alejó De estas imágenes Si Mujeres Artistas Que intervinieron En este Movimiento Incorporaron Otras temáticas Respetando El tema De la velocidad Justamente El tema De La acción Del mundo moderno También queriendo Exponer De manera clara Y contundente Los derechos De la mujer Donde siempre Eran Estaban ocultos Por este Dominio De la sociedad Patriarcal Estas imágenes En Benedetta Marcaron Su obra Ella Algo que También sostenía Que me parece Muy importante Es que La integración De las mujeres Artistas Contribuía A disminuir La agresión Y trató De imponer La fuerza De las mujeres En un contexto Dominado Por varones O sea Como que Podemos decir Que ella Si bien No abordó Temáticas Específicas De las que Eran necesarias Manifestar Porque eran Los derechos De las mujeres Apoyó Mucho E integró A estas mujeres Al grupo Para que un poco Pudieran ser Visibilizadas Y ser consideradas Dentro de lo que Siempre digo El ámbito Profesional Del mundo Del arte Porque si Estaba muy Bien visto Que las mujeres Se dedicaran Al arte Pero en su casa Como un hobby A nivel Amateur Y algo Con lo que Quiero cerrar Que me parece Muy importante Es que ella Participó De varias Bienales Y fue la Primer mujer Que logró Que una imagen De su obra Apareciera En uno De los catálogos Con esto Me despido Hasta la próxima Semana Bueno Como de costumbre Adriana Tiene una posición Muy clara Respecto Al tema De género Lo defiende Muy muy bien Me acuerdo Nora Cuando vos Hacías El segmento ¿Cómo La habías puesto? Aquellas mujeres Que hicieron Historia Y fueron olvidadas Así es Sí Realmente Comencé Hace Trece años Catorce años Hablando De las mujeres Olvidadas Que la historia La dejó Tenía un nombre Particular Sí Pero En definitiva Lo que importa Es el contenido Lo que se trata Cómo De pronto Traer esta historia Como dice Adriana Patriarcal Que en algunos puntos A veces Sigue Hay lugares Donde La mujer Realmente Sigue pasando Muy mal Por eso Es una lucha Continua Realmente Vamos a Escuchar Vamos a compartir Con nuestros oyentes Una de las voces Más reconocidas Del siglo XX En cuanto a Poesía italiana Nos referimos a Giuseppe Ungaretti La madre Nada más Ni nada menos Y cuando el corazón De un último latido Haya hecho caer El muro de sombra Para conducirme Madre Hasta el Señor Como una vez Me darás La mano De rodillas Decidida Serás una estatua Delante Del eterno Como ya te veía Cuando estabas Todavía En la vida Alzarás Temblorosa Los viejos Brazos Como cuando Espiraste Diciendo Dios mío Heme aquí Y solo Cuando me haya Perdonado Te entrarán Deseos De mirarme Recordarás Haberme Esperado Tanto Y tendrás En los ojos Un rápido Suspiro Giuseppe Ungaretti Periodista Traductor Poeta Como decíamos Una de las voces Más reconocidas Del siglo XX Vinculado En sus Inicios Al hermetismo Su obra En la que se advierte Siempre una tensión Existencial Y un continuo Viaje interior Hacia la memoria Representa también Una singular Recuperación De la tradición Lírica Había nacido En Alejandría En 1888 Y nos dejó En Milan En el año 1970 Hijo De una familia Burguesa Emigrada a Egipto Por motivos De trabajo Ungaretti Pasó su adolescencia En su ciudad natal Cerca de esos Paisajes Del desierto Que se Convirtirían En uno De los temas Más recurrentes De toda su obra En 1912 Se marchó A París Para completar Sus estudios En la Sorbona Allí conoció A los máximos Representantes De las vanguardias Europeas Por citar Apollinaire Jacob Pablo Picasso Dos años Dos años después Se instaló En Milan Y se enroló En el ejército Para tomar parte En la primera guerra mundial Terminado el conflicto Residió primero en París Donde se casó Y luego en Roma Para trabajar Como corresponsal De distintos periódicos Ocupación Que le permitió Viajar por Italia Europa Y Egipto La muerte meditada Canto quinto Ha cerrado los ojos Nace una noche Nena de falsos huecos De ruidos muertos Como de corchos De redes caladas En el agua Tus manos Se hacen como un soplo De inviolables Lontananzas Inaferrables Como las ideas Y el equívoco De la luna Y el balancearse Dulcísimos Si quieres Posármelos Sobre los ojos Tocan el alma Eres la mujer Que pasa Como una hoja Y dejas En los árboles Un fuego De otoño Tierra Podría ver En la guadaña Un rápido reflejo Y el rumor Tornar y perderse Por grados Hacia las grutas Y el viento Podría De otra sal Enrojecer Los ojos Podrías La quilla Sumergida Oírla Deslizarse A lo lejos O a una gaviota Equivocar Su pico La presa Huida En el espejo Del trigo De noches Y días Colmadas Mostraste Las manos Delfines De los viejos Tirrenos Viste Pintados En secretos Muros Inmateriales Y luego Detrás De las naves Vivos Volar Y tierra Eres Aún De cenizas De inventores Sin descanso Cauto Temblor Podría Otra vez Adormecerse Mariposas En los olivos De un instante A otro Despertar Quedarás Inspiradas Vigilias De extintos Intervenciones Insomnes De ausentes La fuerza De cenizas Sombras En el raudo Obsilar De las platas Continúas Derribando Al viento Desde abetos A palmeras El estrépito Por siempre Silente El grito De los muertos Es más fuerte La traducción De estos poemas Es de Jesús López Pacheco Decimos que Ungaretti Posteriormente En 1936 Aceptó la cátedra De literatura Italiana En la Universidad De San Pablo Donde vivió Hasta 1942 Año en que Regresó A Roma Para ejercer De profesor De literatura Italiana Contemporánea En la Universidad De la Ciudad En su producción Poética Se pueden distinguir Tres etapas La primera De las cuales Está ligada A su experiencia En la guerra La inmediatez Lírica El ansia De pureza El lenguaje Esencial Y las influencias Vanguardistas De sus primeras Composiciones Lo convirtieron En uno de los Iniciadores Del llamado Hermetismo Forman parte También De esta tendencia Las poesías Que publicó Durante esos años En distintas revistas Y que serían reunidas En poesía diversa Dispersa Perdón En el año 1947 Aunque luego Como a veces ocurre No renegó De ellas Después de la guerra La temática De su poesía Se volvió Más reflexiva Y evocadora De la misteriosa Y dramática Condición del hombre Frente a la naturaleza Mientras que Rítmicamente Se advierte Una mayor Complejidad Y un uso De los procedimientos Técnicos De la literatura Moderna Sobre todo Del simbolismo Pertenece A esta época Sentimientos del tiempo Del año 1933 El dolor 1947 Que recoge Las poesías Escritas En Brasil Muchas De ellas Inspiradas En la muerte De su hijo Antonieto Y La tierra prometida Del año 1950 Reflejo Del espíritu Barroco Que iban Adquiriendo Sus versos Por último Hay un tercer Momento Poético En Ungaretti Marcado Por el sólido Esfuerzo A recuperar La tradición Lírica Italiana Con especial Atención A Petrarca Leopardi En el que La estructura Métrica Se convierte En parte Básica De su discurso Lírico Dramático Algunos Aspectos Interesantes Que Algunos Críticos Señalan Acerca De la obra De Ungaretti Pueden verla En Un sitio Muy cuidado Que se llama Triple W Biografías Y Vida Que Participan Escritores Críticos Realmente Destacados Vamos a cerrar Con el poema De Ungaretti Tú te quebraste Con traducción De Antonio Aliberti Tú te quebraste Las enormes Dispersas Grises Rocas Bramando Aún En las secretas Olas De originarias Llamas Sofocadas En los Terrores De aluviones Vírgenes Que rompen En caricias Implacables Sobre la arena Deslumbrante Rígidas En un hueco Horizonte ¿No recuerdas? Y la ladera Que se abría Al solo recogerse De sombras En el valle Araucaria Anhelando Agigantada Ahora Audo Pedernal De secas Fibras Más que otras Condenadas Refractaria Fresca La boca De mariposas Hierbas Donde de la raíz Se les cortaba ¿No la recuerdas? Delirante Muda Sobre tres palmos De redonda Piedra En perfecto Equilibrio Mágicamente Aparecida De rama En rama Reyes El suelo Leve Ebrios De maravilla Los ojos Ávidos Trepabas Hasta la Jaspada Sila Temerario Músico Niño Solo para Ver En el Claro Fondo Imperturbable De un Abismo De mar Fabulosas Tortugas Despertar Entre las Algas De la naturaleza Extrema La tensión Y las pompas Submarinas Admoniciones Fúnebres Giuseppe Ungaretti Hermoso poema Realmente Todo lo que leíste Sobre él Hermosos textos De este gran poeta Italiano Agradecer a todos Agradecer a todos Los que ellos Que nos han escrito Horacio Laitano Omar de Pauli María Mérida Díaz Claudia Ravelino Mabel Campañaro Norberto Barlián Susana Boichaf Beatriz Jarfer Peña Gerardo Caviglia Edad Yazón Paco Rizo Patricia Alonso César Suárez Lore Brito Ángel Candel Sandra Cundinio Susana Dopaso María Cecilia Pistitelli Entre otros Muchas gracias A todos ellos Y ellas Volvemos a Paolo Conte Con la música Tuvo un momento De mucho éxito Internacional A partir de los años 80 En el cual Comienza A editar Diversos álbumes Al tiempo que También recorre Europa Con diversas giras Donde como en Italia Conseguirá El lleno En sus selectas Presentaciones Vamos a escucharlo En este tema Que se llama Bajo las estrellas Del jazz Adelante Ricardo La lleno de las estrellas La lleno de las estrellas ¡Suscríbete! 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 La luna, la chance Ta-da, 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 do-da And I hear me, yes I whisper all of you I whisper all of you Yes Paolo Conte, bajo las estrellas del jazz Acá en la tarde está en plenitud Por FM 91.1 En la operación técnica Ricardo Piñero Así es Y seguimos hablando de mujeres Mira vos De Cecilia Mancini Que nació en Bari un 31 de julio de 1927 Y falleció el 21 de enero del 2021 Hace poquito Hace poquito Sabes que fue una cineasta, documentalista, guionista y fotógrafa italiana Considerada pionera del cine documental Y referente del cine italiano de no ficción Destacó su trabajo con el foco en la denuncia social Fue la primera mujer que rodó documentales en la Italia de la posguerra A través de ellos contó 30 años de la historia de Italia Procedía de una familia con mezcla de orígenes Su padre era socialista y su madre tenía un título nobiliario Desde pequeña vivió los contrastes entre la tierra de su padre Y la pulia, marcada por la miseria Y la materna, la rica toscana Mancini dejó atrás su educación fascista Y se posicionó en la izquierda Autoetiquetándose posteriormente como anarquista Su perspectiva política y social Marcaron sus trabajos tanto en los documentales como en la fotografía Sus ideas políticas y su personalidad rebelde No solo la enfrentaron a la censura Sino también al papel de las mujeres en un mundo de hombres Parece que estamos hablando de esto, ¿no? Que nos pusimos de acuerdo y seguimos Pero es la historia, no es que saco a propósito a hablar Me pareció importante traer a Cecilia Mancini Esta mujer que fue la primera que rodó y documentó la historia de la posguerra Bueno, pero podría haber sido, ¿por qué no? Bueno, pero digo, porque seguimos hablando de esto Y es así, porque es así la historia del mundo Y de las posiciones de la mujer en el mundo En 1952 Cecilia Mancini realizó su primer reportaje fotográfico en Lipari Registró los rostros, los gestos del trabajo manual Y los cuerpos de las personas que trabajan en las canteras de Piedra Pómez En 1956 y 1957 realizó para la revista Rotosai dos series de fotografías Siguiendo las historias de Elio Vittorini y Ricardo Baquelli en Milán Fotografió la Italia dividida entre tradiciones y modernidad Representada por las fábricas en el campo abierto de la posguerra Sabes que su primer trabajo documental fue con textos de Pier Paolo Pasolini Que posteriormente ella convertiría en el documental Ignotia la cita de 1958 Un trabajo que se enfrenta al papel que se espera de ella por ser mujer Y que cuestiona revelándose contra la censura del gobierno italiano Y los convencionalismos de la época También filmó los suburbios de las afueras de Roma Y los jóvenes ociosos a los que Pier Paolo Pasolini Había retratado en su novela Le Ragazzi di Vita El documental fue censurado por incitar a la delincuencia La colaboración con Pasolini se amplió más tarde con Standali en 1960 Y con la canta de la Marane en 1961 Mancini fue la única mujer del grupo de cineastas impulsores del neorrealismo Que formaban parte junto con Giuseppe Ferrara Gianfranco Mingosi, Luigi Diciano, Lino del Fra En 1959, en su segundo documental, María E. Giorno Cecilia Mancini retrata a una mujer campesina en su región natal de Puglia En 1959, dirigió Standali El texto que dijimos fue escrito por Paolo Solini Con poemas populares en grico Un dialecto hablado en la región de Salento Herencia del griego antiguo Esta película traza un rito de lamentación durante el duelo En el 62, Lino del Fra y Lino Micheli Realizaron el documental Alarmisian Fascisti A partir de archivos resultantes de la propaganda visual de los regímenes fascistas Y su connivencia con la iglesia La película fue censurada por mostrar y denunciar La colusión entre el Vaticano y el régimen fascista de Benito Mussolini Dos años después presentó Eseredonne La primera película documental Que relataba la situación de la mujer en Italia de aquellos años En la década de los años 60 Su trabajo fue más experimental En Divino Amor, en 1964, Mancini filmó a Aldeanos con una procesión nocturna Y luego montó el metraje como si fuera un thriller En La pasión del grano, en 1963, rodó el ritual con el que los campesinos de la Basilicata Mataban simbólicamente a una cabra interpretada por un paisano del pueblo Para que la cosecha fuera buena Muy interesante, realmente Su último trabajo fue en 2020 Co-dirigiendo el documental Fue presentado en el Festival del Cine Europeo en Sevilla de 2020 Donde se proyectó una docena de sus cortometrajes Además de organizar en forma virtual La primera exposición de su obra fotográfica en España Que incluía imágenes captadas en una Italia en ruinas Y su reconstrucción tras la guerra y la muerte de Mussolini Además de los retratos que realizó a Fellini, Pasolini y Chaplin Fantástico Pablo Conte, el músico que estamos escuchando hoy Está en los 83, 84 años Dice Mis canciones son eso, poesía, sueño, fantasía Pero nunca he querido hacer textos precisos o cerrados Me gusta que cada persona del público Haga a través de mi canción el viaje que quiera No pretendo que vea exactamente lo que yo veo En una canción yo puedo ver rojo y otro azul Pero aunque cada uno haga su propia lectura Dice un crítico que es innegable que la música de Pablo Conte Está cargada de melancolía, de nostalgia Hay algunos conceptos de él No de ahora pero hace poquitos años En la cual había cumplido 40 años con la música Él dice entre otras cosas Siento que en estos 40 años todo ha empeorado La producción artística es el ejemplo Ya no se respira ese aire artístico que había antes Han caído elementos importantes de la música Como por ejemplo la armonía Lo que desemboca en que la melodía se empobrezca No siento fascinación por lo que se hace hoy Confiesa Soy un viejo que vivo anclado en ciertos principios estéticos del pasado Que no puedo olvidar Las palabras moderno y actual Son términos muy distintos Yo pertenezco a lo moderno Y considero que lo actual No es tan fuerte ni revolucionario Como lo era lo moderno Y lo escuchamos En este tema que se llama Eden Solo en un silencio Penso a niente Voglio solo te Padre Emozionato Ed entusiasta Que ti specchi Solo en un silencio Solo contro niente Mi accontento E non mi annoio mai Suona un bel saxofono D'argento E non mi sbaglio mai Cado nel vuoto Cado nel vuoto Sofio nel fuoco Sto cercando Per tutto Il paradiso La quota Dove sta Il tuo Sorriso Voglio suonare Voglio suonare Voglio suonare E camminare Sto cercando Sto cercando Per tutto Il paradiso La guida Che mi incontri Il tuo Sorriso 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 E Sorriso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.